Ligero masaje en el estómago, desde arriba de la cabeza, retirar muy suavemente. Muy buenas tardes queridos seguidores, queridos amigos, muy buenas tardes señorita Idy. Tenemos una modelo muy bella, muy hermosa, que hoy día va a darse un masaje, le voy a dar un masaje muy bello. Vamos a utilizar varitas de bambú y también piedras negritas volcánicas para darles un buen masaje al cuerpo de esta bella señorita. Y así poder recuperar la salud íntegra de su cuerpo físico, de su cuerpo energético y de su cuerpo espiritual. Bueno, en este momento vamos a utilizar un aceite para masaje en los pies de la señorita. Queda una l Ligero en este momento. vamos a relajar primeramente con bambú y para colocar las piedras relajamos todo el pie para poder colocar las piedras y y ahora muy bien aquí tenemos las piedras muy bellas y calientas entonces vamos a colocar una por una en sus pies en los dedos para que luego que demos el masaje desde arriba hacia abajo se descargue todo en las piedras que queda colocado en los dedos muy bien ahora de la misma manera colocamos y 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 una mejor relajación igual vamos a armonizar con las varas de bambú vamos a ver en este momento vamos a colocar en los ojos damos un suave masaje alrededor de la piel y también damos un suave masaje en la cabecita sostenemos de la mandíbula para que no haya un movimiento muy brusco y las piedras de los ojos se conserven ahora dejamos una piedra en la frente y dando suave masaje vamos colocando hacia abajo y 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 menstruales de esas de las enfermedades de la mujer entonces ponemos en contacto con los ovarios y allí los decretamos que las piedritas trabajen desinflamando una vez más armonizamos con el bambú las piernas ahora bien damos un suave masaje aprovechamos a lo máximo el calor de las piedras esto es muy bien cómo se va sintiendo el calor de las piedras ahora ponemos debajo esto igual hacemos con la otra ponemos debajo y damos suaves descargas de energía allí para que se quede en la piedra a transmutar toda la energía pesada hacemos suaves movimientos para aprovechar todo el calor de las piedras de todas las piedras que están puestas en todos los puntos de energía heart que está où es fácil de las piedras de las piedras ε todo el calor ahora con una última piedra que nos queda vamos a dar masaje a nivel de los pies hacia abajo muy bien estamos dando masaje ya en la parte de la planta de los pies descargando toda la energía bajándole desde la cabeza hacia abajo muy bien allí tenemos una relajación muy excelente muy bella ya que las piedras se encargan en absorber toda la influencia negativa que está impregnada en el cuerpo y con el movimiento de las manos también de las piedras le damos una facilidad de relajar a los músculos a los tendones al tejido mismo del cuerpo de él en este caso de la señorita esto es esto es ok pues ahora hacemos en el otro pie de igual forma descargando toda esa energía negativa toda esa energía lo que vimos a lugar está muy bien y vamos a la manera encargando toda la育 up vamos a la parte de la palabra muy bien del mismo super una vez más descargamos hacia abajo ahora bien vamos a terminar armonizando con las varitas de bambú y así trayendo toda la energía desde arriba y descargando así vamos a hacer una descarga muy linda descargamos muy bien lo sacamos todo por los pies y descargamos esto es como va quedando muy linda la energía en la señorita va quedando muy bien se va sintiendo se va esto es muy bien ahora vamos a relajar a preparar para colocar las piedras igual en los dedos y hacer el mismo proceso que hicimos con la parte de adelante vamos a relajar a la parte ahora bien vamos a colocar de la misma forma en los dedos para que cuando demos el masaje desde arriba de la cabeza vaya quedando las cargas de energía en las piedras vamos a relajar a la parte de adelante esto es ¡Suscríbete! Esto es ahora vamos a liberar algunas cosas con el bambú Muy bien Ahora muy bien vamos a colocar una piedra aquí atrás del huyedo para liberar todas las cargas de energía que lleva la señora allí En ese espacio Una pequeña al cuello, otra del otro lado Esto va a servir para ayudar a descargar de aquí del cuello Muy bien Armonizando, soltando un poco Vamos a dar paso a colocar otras piedras en este lugar Ahora vamos a poner la mano ya es un poquito más abajo porque tenemos en la zona de los pulmones muy bien ahora de la misma forma vamos a colocar en la zona baja de la columna pero vamos aprovechar un poquito de espacio un poquito más abajo aquí damos un masaje y luego que las piedras queden allí muy bien ahora tenemos allí las piedras trabajando dándoles calor al mismo tiempo absorbiendo todas las contracturas de la señorita ahora aprovechando en el mismo lugar vamos a dar masaje con otra piedra caliente para luego pasar a la parte baja del cuerpo esto es aquí aprovechamos dando masaje en el brazo también mientras las piedras del local que están puestas ellas trabajan por su cuenta con este mientras las piedras de local que están puestas ellas trabajan por su cuenta con este y con esta piedra que lo llevamos a cabo el masaje también ayudamos a que se reabilita el cuerpo va quedando muy lindo la energía de la señorita los muslos están relajando muy bien porque las piedras volcánicas guardan mucha mucha medicina dentro de ellas para dar paso a colocar las piedras calientes en las piedras calientes en los puntos indicados y va quedando muy bien y voy a серif y y y y y y y y una vez más bajamos toda la energía con un suave masaje bajamos todo armonizamos el muslo y así gozamos de una mejor terapia de un mejor masaje así vamos colocando en el muslo en la parte alta esto es para desinflamar la parte alta del muslo de la pierna ya muy bien damos pequeños movimientos circulares de ahí mismo como tenemos puesto en los muslos gruesos entonces hay que moverles un poco para que tengan mejor concentración hacia adentro el calor bien esto hacemos de la misma manera mientras tanto conseguimos una relajación de los nervios principales y aquí trabajamos con las manos y bajamos todo esto es ahora esto es muy bien bajamos todo completamente siguiente esto 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 muy bien ahora ya está todo listo la señorita se encuentra muy relajada hemos conseguido muy muy buena relajación un muy buen ejercicio de masaje con las piedras calientes las piedras volcánicas entonces ahora vamos a retirar las piedras vamos a retirar muy suavemente porque hemos conseguido que la señorita se quede tranquila incluso está dormida incluso está dormida como se quedó mi bella señorita muy relajada le pareció bien el calor exacto de las piedras muy bien verdad que relaja muy bueno bastante que lindo gracias mi bella señorita gracias 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 gracias